Las grandes obras de la humanidad comienzan como sueños de hombres que tienen los pies sobre la tierra y firmeza en su voluntad. El 18 de octubre de 1936 nació en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, primogénito del abogado Rafael Hernández Matos y Dora Colón Clavel. Fue su mundo primario la calle Sol en la ciudad de Ponce, criado en un hogar de convicciones religiosas, el cual formó su carácter con el ejemplo de sus padres y sus valores como el respeto, la dignidad, el cariño, la autenticidad, la sencillez y el esfuerzo por alcanzar la realización de la plena existencia humana en cualquier faceta en la que se desempeñe. Rafael Hernández Colón cursó su educación primaria e intermedia en las escuelas públicas y privadas de Ponce, el liceo ponceño, la escuela Ramón Emeterio Betances, la escuela doctor Rafael Pujals y el colegio ponceño de varones. En 1949, a la edad de 12 años, marchó de su casa en la calle Sol hacia el estado de Pensilvania para realizar sus estudios secundarios en Valley Forge Military Academy, ingresando a la edad de 16 años en la Universidad de Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore. Sus estudios en ciencias políticas le llevaron al análisis, comprensión y evolución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, motivación que ha guiado toda su vida. En 1956, ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Fue alumno de una prestigiosa generación de juristas puertorriqueños, gestores y promotores de los principales organismos e instituciones democráticas del Puerto Rico moderno. En 1959, obtuvo el grado de bachillerato en Derecho con la nota más alta en su clase y la distinción de honor magna cum laude. Regresó a su ciudad natal Ponce y contrajo matrimonio con Lila Mayoral Wirshin. De esa unión nació Rafael, José Alfredo, Dora Mercedes y Juan Eugenio. En Ponce, Hernández Colón comenzó a ejercer la profesión de abogado en el bufete establecido por su padre y como catedrático colaborando en el establecimiento de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto Rico. Combinó el ejercicio de su práctica privada participando en iniciativas de bienestar público, como asesor legal y presidente de la Comisión de la Zona Histórica de Ponce. En 1960, fue nombrado miembro de la Comisión de Servicio Público por el gobernador Luis Muñoz Marín y en 1965 secretario de Justicia de Puerto Rico por el gobernador Roberto Sánchez Vilella. En 1968, fue electo senador por acumulación por el Partido Popular Democrático y presidente del Senado en el cuatrenio de 1969 al 1972. El 14 de diciembre de 1969, Rafael Hernández Colón fue electo presidente de esa colectividad política en la Asamblea General del Partido Popular celebrada en Ponce. Juventud, liderazgo y nuevo estilo de gobernanza fueron los factores principales que demostró para dirigir los destinos del Partido Popular Democrático. Con la elección de Rafael Hernández Colón como gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1972, se inició una nueva etapa en la administración pública del país. Ese ejercicio dio paso a la nueva tesis, propuesta para un nuevo modelo político-social para Puerto Rico, basado en un nuevo enfoque de desarrollo político económico, educativo, social y cultural, ajustado a las aspiraciones y posibilidades de los puertorriqueños. Bajo el lema Revolución de la Esperanza, Rafael Hernández Colón revalidó la gobernación del país en 1984, ocupando el cargo hasta 1992. Tras 12 años en la gobernación y una vida consagrada al servicio público se establece la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón en el 1992 como una organización sin fines de lucro que forma parte de un conjunto de bibliotecas de los gobernadores de Puerto Rico. La documentación histórica que se encuentra en las bibliotecas de los gobernadores pertenecen al pueblo de Puerto Rico y su custodia ha sido delegada a la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón por el Archivo General de Puerto Rico. El Archivo Histórico conserva la documentación relacionada a la gestión de Rafael Hernández Colón como servidor público y gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde 1961 hasta 1992. El Archivo Histórico preserva la historia, siembra conciencia y fomenta el conocimiento para las generaciones futuras a través de sus divisiones como el Archivo de Documentos, el Archivo Multimedia, el Archivo de Fotografía, el Archivo de Memorabilia, el Archivo Digital y el Centro de Historia Oral. El museo es un espacio de memoria histórica en el que presenta a Rafael Hernández Colón como ciudadano, hombre de familia, servidor público, político y gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El encuentro con las exposiciones muestran los nuevos horizontes de Rafael Hernández Colón con la licenciada Nelsa López desde el 2004 al presente. La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón es un centro de estudio y formación para niños y niñas de Puerto Rico entre las edades de 3 a 8 años. Desarrolla actividades que promueven la lectura, el estudio, el trabajo en equipo y el aprendizaje como semilla para formar ciudadanos que se destaquen a través de la vida por sus valores cívicos y su compromiso por el bienestar del país. Es la esperanza de Rafael Hernández Colón que los visitantes de la Fundación se beneficien de sus programas y que a través de ellos conozcan los servicios que prestó y las causas que defendió, las que hicieron un Puerto Rico mejor, con dignidad, progreso, justicia social y esperanza. Que esos servicios y esas causas afirmaron nuestra identidad como pueblo en la creatividad de la asociación permanente con los Estados Unidos, pero siempre dueños de nuestro destino. Bienvenidos a la Fundación. Espero que disfruten de sus facilidades y de la exposición que se hace a través de los sucesos y los acontecimientos de mi vida que constituyen una parte de la historia del pueblo de Puerto Rico durante el siglo pasado, una parte en que le dediqué mi vida al servicio de mi gente, de mi pueblo, de mi patria. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.